Un equipo incomparable. 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 Estoy bien, estoy bien, estoy bien. No pasó nada. Entonces, señorita cerdita panzona... Veo que no lleva collar. ¿Cuál es su historia? ¿Vienen seguido? ¿Con frecuencia? ¿Qué día? ¿Qué día? Señorita cerdita, debo regresar a casa y ustedes deben volver con su dueño. Vamos, lo lamento, cariño. Pero debo irme. ¡Oye, cerdo, fuera del camino, cerdo. ¡Fuera del camino, cerdo! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Permiso! ¡Cuidado, cerdo! ¡Corre! ¿No podían ver el cerdo. ¿No podían ver el cerdo? Para alguien que no es el dueño de ese cerdo parece estar muy preocupada. La acabo de conocer, ella. Ella... Si ya terminó de quejarse, puede seguir pedaleando. O esta vez le lanzaré a mi cerdo yo misma. ¡Oh, Dios! Por aquí, cerdita. ¡Oh, cariño, aquí estoy! ¡Oh, pobre cerdita! No puedes ver muy bien, ¿verdad? Sí. Sí, entiendo. Tú eres los ojos de la cerdita, ¿no es así? Sí lo eres y... Y... No tienes collar. ¡Oh, mojo! Un cerdo ciego y un perro guía. En... Un lugar, alguien los está buscando. Y... Yo tengo cosas que hacer. No puedo llevarme todos los... los perros y cerdos con los que tropiezo en mi camino. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, Dios! Chau, chau, algo, chau. Por favor, por favor, eres un buen gato, por favor, ayúdame, retírate de mi auto, por favor, estás limpio, eres muy dulce. Bien, ya tengo los nervios de punta, aquí tienes comida, vamos, soy un sujeto amable, realmente lo intento, vamos, ayúdame. Bien, no seré el rehén de un gato, un gato no tomará mi auto como casa, no me perderé de la reunión por un horrible gato, ¿me hago entender? Muy bien, ya veremos si los gatos pueden volar. Bien, ya veremos si los gatos pueden volar. ¡Mi auto! Bien, chicos, este es el gran plan. Sí, esta es mi casa. Ustedes se quedarán en el patio, mi hermoso patio. Entraré en la internet para ver qué necesito comprar para alimentarlos y haré unos avisos que colocaré en el parque para que sus dueños los encuentren. ¿De acuerdo? ¡Bien! ¡Ah! 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 Oye, esta es mi casa, afuera. Bueno, eso salió muy bien. Ustedes dos pueden ser muy lindos, pero la cocina es para los humanos y el patio es para ustedes. ¡Ah! ¡Ah! Está bien. ¡Quédense en la cocina! ¡Ah! ¡Ah! Por eso tuve niños y no mascotas. Ajá. Escuchen, niñas, esto se llama baño de burbujas. Se sabe que es lo más delicioso que se puede hacer. Se, ¿qué? ¡Fed! Se, ¿qué? ¡Fed! Perro encontrado. Perro encontrado. Oye, ¿quién está cortando el pasto a mitad de la noche? Es el sonido que los dueños hacen cuando duermen. ¿Quieres decir que ahora tenemos dueño? Sí, creo que lo tenemos. Ahora intenta dormir. No puedo dormir. Necesito un pasabocas. Comer antes de ir a la cama te da pesadillas. Sí, pero tendré un estómago feliz. Buenas noches, amiga. Está bien. Buenas noches. Bien. Este es el último domingo de nuestro aviso de perdido y encontrado. Y nadie llamó. No entiendo por qué sus dueños no los están buscando. ¿Hay algo que me están ocultando? No. Sí, fue lo que creí. Ustedes dos tienen un secreto. No, 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 señora. No tenemos ningún secreto. Ah, niñas, ¿tienen hambre? Bien. Hoy es día de ir al veterinario. Se acabó la comida. ¿Te sobró algo? Los veterinarios me ponen nerviosa. Oigan, para mí también es al huevo. Sí, estar saludable es algo muy bueno. Vamos, salgan las dos. ¡Qué par de niñas! ¡Vamos! ¡Vamos! Escuche que tienen comida para perros y cerdos aquí. Vamos, les haré un trato. Prometo no dejar que nada malo les pase. Nada malo, ¿entienden? Verán, por la señal de la cruz... ¡Oigan! Formo parte de los buenos. Hola. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Ah, bien. Es una muy buena pregunta. Ah, doctora Lu, esta es mi cerdita Fetch. ¿Fetch? ¡Yo soy Fetch! Y esta es mi perra, Sikker. Sikker y Fetch. Buscar y traer me gusta. Son nombres muy hermosos y bastante originales. Sí. Yo creo. Fetch me encontró. Y Sikker, bueno... Sikker son los ojos de Fetch. ¿Sabe? Busca cosas para Fetch. Las cosas que a ella le gustan. Ah... Dices que Fetch tiene problemas y no ve las cosas claramente. Ajá. Oh... Creo que es tu día de suerte, cariño. Y tengo la solución para eso. Entonces, ¿cómo ves el mundo ahora, cariño? Dígale que soy el concejal del séptimo distrito. Y que le daré el permiso de construir en su propiedad cuando los cerdos comiencen a volar. ¡Un cerdo volador! He debido comprar lentes de aviador. ¿Ah? Oye, Sikker. Atrápala. He debido llevarte a un circo, cariño. Podríamos conseguir, ¿qué? Un par de gallinas, serpientes, un gato... No, un gato no. Dos perros, hámsters... O podríamos formar nuestro propio equipo... De softball. O... Quizás de fútbol. Hola. Hola. ¿Es usted el señor Jacobi? No. Ah... Entonces puedo preguntar... ¿Quién está ahí? Yo. ¿Y quién eres tú? Johnny Lee Johnson Jr. Y puedo preguntarle por qué está aquí... Señor Johnny Lee Johnson Jr. Me gustaría jugar con su cerdo. Bueno... Sí, los cerdos no son gatitos ni cachorritos tampoco. Lo sé. No quiero jugar con un cachorro o un gato. Se orinan sobre ti y te muerden. Bueno, ¿cómo estás, señor Johnny Lee Johnson Jr.? A propósito, bonito sombrero. Gracias. Es de fieltro. Mi abuelo fue el que me lo regaló. ¡Ay, uno muy bonito, señor Johnny Lee Johnson Jr. ¿Puedes llamarme Pequeño John? Es el sobrenombre que mi tía me dio antes de irse. Es un nombre muy fuerte, Pequeño John. Lamento lo de tu tía. No fue nada. Se mudó a Las Vegas con mi nuevo tío. Arregla tragamonedas. Ah... Bueno, Johnny. Prefiero llamarte Johnny. ¿Te parece bien? ¿Puedes llamarme apestoso si me dejas jugar con tu cerdo? Trato hecho apestoso. Entonces, ¿nos permites jugar? Bien, Johnny. Mañana llevaré a Sikker, mi perra. Solo estoy interesado en el cerdo, señora. Sí, lo entiendo, pero son amigas y las llevaré a ambas a caminar mañana en el parque. Tal vez quieras acompañarnos después de la escuela. Señora, mañana es sábado. No tengo escuela. Ah, soy la señora Adele. Sí, señora. Quiero decir, señora Adele. Te espero mañana en mi jardín a las ocho en punto. Necesitaré permiso de tus padres. Quiero conocerlos antes de que nos vayamos. Si quieren pueden acompañarnos. A mamá y papá no le gustan los cerdos. Mañana en la mañana a las ocho. Las veré entonces. Ah, ¿qué les parece? Nuestra primera cita de juego. No. 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 Marta, habla el concejal Forani. ¿Puede comunicarme con control animal? Gracias. Despacio, 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 despacio. ¡Oh, me encanta el parque! ¡Me encanta el parque! ¡Me encanta el parque! A mí también, Fetch. Me encantan los olores. ¿Cuál es tu aroma favorito? ¿El césped? ¿Los patos? ¿Las flores? ¿Días de campo? Fetch, ¿los días de campo? Seguro, los días de campo. ¿El césped? Los gusanos y las larvas. Me quedo con los días de campo. Apuesto que no sabes qué es lo que más me gusta. ¿Sabes? 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 ¿Puedes comértelo? Sí, Kerr. La vida no solo tiene que ver con la comida. Bueno, si dices que no tiene que ver con la comida, no sé qué contestarte. Bueno, lo otro que me gusta acerca de estar en el parque es estar contigo. Oh, siento lo mismo. ¡Increíble! ¿Es hora de la manzana? Realmente me gusta tener dueño. Señora Adele. Sí, Johnny. Creí que jugar con un cerdo era más divertido. Veamos qué podemos hacer al respecto. Bien, bien. ¡Vamos, ve por ella! ¡Fetch! Quizá debamos lanzar una manzana. ¡Oh! Tengo una mejor idea. A Sikker y a Fetch les encanta jugar tenis. Mira esto. Bien. Bien. Ve por ella. ¡Vamos! ¡Ve por ella, Sikker! ¡Vamos! ¡Ve por ella! ¡Ve por la bola! ¡Ve por ella! ¡Ve por la bola! Es increíble. Iré por ella. ¡Oh, tranquilo! Se animarán después del refrigerio. Yo siempre estoy animada. Sí, para dormir la siesta. ¡Oh! 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 ¡Oiga! ¡Es mi morral! ¡Oh! ¡El morral con los refrigerios! ¡Atrápalos, Sikker! ¡Voy detrás de ti! ¡Ya llego! ¡Ya voy! ¡Espérame! ¡Mi morral! ¡Mi morral! ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¡Atrápenlo! ¡Oh! ¡Qué eso! ¡Voy detrás! ¡Sí, sí, Sikker! ¡Voy detrás de ti! ¡Devuélvame mi morral! ¡Por favor! ¡Ya voy! ¡Pero cómo pueden permitirme! ¡Oh, gracias por el emparedado! ¡El queso también estaba delicioso! ¡Ya voy! ¡Por favor! ¡Mi morral! ¡Voy detrás de ti, Sikker! ¡Justo detrás de ti! ¡Sikker! ¿A dónde vas? ¡Lo atraparé! ¡No hay problema! ¡Lo atraparé! ¡Correré como el viento! ¡Un gran cerdo volador! ¡Mi morral! ¡Mi morral! ¡Cielos! ¡Sí, estoy volando! ¡Puedo hacerlo! ¡Mi morral! ¡Mi morral! ¡Ayúdenme! ¡Bien, amigo! ¡Suelta el refrigerio! ¡Defuélvame loco! ¡Auxilio! ¡Un cerdo loco! ¡Un cerdo loco! Oigan, eso del cerdo enojado siempre funciona. ¡Es increíble! ¡Lámalo! ¡Lámalo! ¡Su nombre es Pitch! ¡Por todos los santos, señora! ¡Llámelo! ¡Llámelo, por favor! Vaya, pero si es Mickey el gancho. Parece ser que te llevaste más de lo que podías manejar. ¿Quién es tu amigo, Mickey? Vamos, guardaparques Rose. Dígale que llame al cerdo. Soy culpable, lo hice. Sí, solo sáqueme de aquí. ¡Qué buena cerdita! Una muy buena cerdita. ¡Una excelente cerdita! ¡Vamos, Mickey! Ahí está el aviso de no nadar. Levantará cargos, ¿verdad? ¿Mickey? ¡Ah! ¡Mickey Freeman! ¡El hermano menor de Billy Freeman! ¡Y el hermano mayor de Melissa Freeman! Sí, señora Adele. Veo a tu madre dos veces por semana en la clase de pilates. ¡Ella no sabe esto! ¡Oh, Mickey, el gancho! ¡Oh! No, señora. ¿Y qué debemos hacer? Creo que debería dejarme llevarlo a prisión. Sí. Será mejor que me vaya con la oficial, Rose. ¿Lo ves? Aún no sabes elegir bien, chico. Se lo dirá, mamá. Es lo que las maestras hacemos. Además, debes admitir que el que te haya atrapado una cerdita es muy divertido. Sí, lo es. Algo así. No es tan divertido. Me toca siempre buscar a Sikker. Se lo contaré a tu mamá cuando la vea el jueves. Sí, señora Adele. Jugar con un cerdos es más divertido de lo que imaginaba. ¡Oh! Me pregunto a dónde fueron. ¡Oh! ¡Oh! ¿A dónde? ¡Oh! ¡Oh! ¡Puedo encontrarte, Sikker! ¡Puedo encontrarte! Si puedo oler una larva en la tierra, puedo oler a mi mejor amiga. ¡Sikker! ¡Ahí estás! ¿Qué pasa? Escuché un llamado de auxilio. ¡Auxilio! Oye, estás asustando al conejito. No. Está molesto porque no encuentra a sus dueños. ¿Eso es cierto? Sí. Estábamos de vía de campo y mis dueños dejaron la casa portátil abierta. ¿Una casa portátil? Es una jaula. ¡Oh! Salí a dar un pequeño paseo y cuando regresé, mis sueños se habían ido. Vine para ayudar. ¿Desde cuándo un halcón ayuda a un conejo? Tranquilos. Soy vegetariano. ¿Qué es un vegetariano? Significa que no me como a los amigos. Pero yo tampoco me como la basura de mis amigos. Bien. Suficiente. Necesitamos ayudar a este conejito. ¿Cómo te llamas? Pity. Oh, sí. Qué original. ¿Qué? ¿Qué dijiste? No, no. No dije nada. Soy Hiker y ella es mi amiga Fetch. Un placer conocerlas. ¿Saben? Las vengo vigilando. Lo sé. Te he visto volando en el cielo espiándonos. ¿En serio? ¿Eras tú? Creí que mis lentes estaban sucios. ¿Qué quieres de nosotras? Ustedes son mágicas. ¿Qué? Tienen lo necesario para regresar a este conejito a casa. ¿Eso es lo que llamas magia? Somos mágicas. Pero sigo perdido. Y nadie me está buscando. Sí, lo están. Los vi ese día caminando por todo el parque buscándote. ¿En serio? No te preocupes. Podemos ayudarte a encontrar una familia. ¿Puedes? Podemos. ¿Podemos? ¡Pueden! Podemos. ¡Genial! ¿Cómo lo haremos? Para comenzar, ¿por qué no se llevan el conejo a su casa? Yo volaré para cubrirlas. Es correcto. Ahora tenemos una casa. Vamos a llevarte a casa. ¡Sí! ¿Tienen zanahorias en su casa? Estoy segura que podemos conseguirte algo. Voy tras ustedes, chicos. Esperen un segundo. Ya los alcanzo. ¡Vamos! ¡No hay moros en la costa! Señora, señora Delson, sí que el Fetch. ¡Oh, Dios! Esto será una historia para mi autobiografía. ¿Qué es una autobiografía? Es un nombre sofisticado para un escrito sobre tu vida que nadie nunca comprará. Mi hermana mayor lo llama a un diario. Es lo mismo. Bueno, este pequeño sujeto no es oriundo del parque. Oh, oh, sé lo que eso significa. Nativo, ¿verdad? Oh, tu maestra de primer grado se sentirá orgullosa. Segundo grado, señora Delson. Como sea. Este pequeño sujeto está perdido y alguien está muy triste en este momento. ¿El conejito? Probablemente, pero también su dueño. Bueno. Una tal Carisa está muy triste en este momento. ¿Cómo lo sabe? El pequeño Pity tiene un collar. Llevémonos este trío a la casa y llamemos a Carisa para hacerle saber que encontramos a Pity. ¿Sabe, señora Delson? Estos animales hicieron de hoy un día inolvidable. ¿Sabe? Hay un viejo dicho. Un ojo gigante es mejor que dos pequeños. ¿Puedes ver mis amígdalas? ¿Amígdalas? Puedo ver la banana que comiste al almuerzo. ¿En serio? Sí. ¿Sabe, señorita? Sí, ¿qué? Una vez que he superado su aliento de perro, puedo ver un gran corazón. Fue muy noble, noble de tu parte y también de la tuya. Rescatar al querido Pity. ¿Pudo ver su corazón? Hablo figurativamente. Soy muy bueno con las matemáticas. Figurativamente significa no realmente, pero casi. ¿Comenada por accidente? Buena comparación. ¿Comenada por accidente? Genial. Gané una fortuna con eso, figurativamente hablando. Seeker, Fetch, vengan aquí. ¿Qué pasa? Voy justo atrás tuyo, Seeker. ¡Oh, eso es una galleta salada! Lamento molestarlos. No hay problema. No estaba segura si eras tú. No escuché qué decías. ¡Iba siguiendo a Seeker! Últimamente soy los oídos y Fetch los ojos. Y entre las dos, somos las reinas de los rastreadores. ¿Rastreadores? Sí, podemos rastrear todo. Especialmente la comida. Soy una glotona profesional. Parece que no hay nadie en casa. Seguramente están buscando a Pity. Tal vez. Ah, hola. Yo soy la señora Adele. Encontramos a Pity y está bien. Puede llamarme al 555-12-12 y encontraremos la manera de que regrese a casa. Déjeme su mensaje. Tranquilo, Pity. Pronto irás a casa. Seeker y Fetch, conozcan su próxima misión. Jake. ¿Qué multitud? ¿Multitud? Vengo volando desde el parque y mis alas están cansadas. Knock, knock. ¿Knock, knock? Espera un minuto. Esa es mi broma. Tú dices quién golpea. ¿Quién golpea? ¿Dwain? ¿Dwain qué? Dwain la bañera. Estoy ahogándome. ¿Qué está haciendo? Está perdido. No, no estoy perdido. Sé exactamente dónde vivo. ¿Y dónde exactamente queda tu casa? Donde cambian el papel de mi jaula todos los días. ¿Así que no estás perdido? ¿Yo? Olvídalo. Pero si todos están empeñados en buscarme casa, yo sigo la corriente. Seguro. Pueden buscar el camino. Somos profesionales. ¿Somos profesionales? Sí, lo somos. Mi padre estaría muy orgulloso de mí. Ah, lo olvidaba. Viajo con mi club de seguidores. ¿Bien? Todos pueden entrar. Genial, cachorritos. Saludos. No tan genial. Serpiente. Escucho eso siempre. Y el siguiente sujeto está realmente perdido. Bonjour, mon ami. Bonjour. ¿No sabía que hablabas inglés? Una broma de rata. Me voy de aquí. ¿Qué? ¿Entonces se pueden manejarlo? Cuando tienes la magia, la tienes. Nosotros tenemos la magia. Eso espero. Porque hice muchas promesas. ¿Sabes lo que dice un caracol subido en la espalda de una tortuga? ¡Wiii! También escucho eso todo el tiempo. Este es el mejor día que haya tenido jamás. Oh, llegó mi abuelo. Me llevará por primera vez al museo. Oh, eso suena divertido. Eso creo. Nunca he visitado a uno. Dice que es muy educativo. Es muy divertido. Lo disfrutarás. ¿Crees que la dueña de Pity venga hoy? No lo sé, pero quizá. ¿Y las niñeras de conejos? ¿Niñera de conejos? Esa es muy buena. ¿Sabes, señora Adele? Tener un cerdo y un perro de niñeras suena mucho más divertido que un paseo educativo por el museo. ¡Oh, adiós! Gracias, señora Adele, por hacerte este un maravilloso día. De nada, señor Lee Johnson Jr. Bien, Pity, será mejor que salgamos y veamos qué están haciendo esos dos. Todos están escondidos, ¿verdad? No lo sé. No puedo resistirlo. Entonces, si quieren jugar con el pequeño Pity un poco más, háganlo porque su dueña vendrá a recogerlo dentro de poco. Oye, ¿te encuentras bien? No soporto tanta tensión. Oye, somos amigos. Los amigos no tienen secretos. Será un largo día. Incluso Pity lo sabe. Sabía que los cachorritos nos delatarían. ¡Hay que esconder a la rata! ¡Hay que esconder a la rata! ¡Uh, gordones! Eso responde a la pregunta que tenía. ¡Más amigos! ¡Corre, tortuga! ¡Corre! ¡No, no puedes! Me asustan las alturas. Si está perdida, por favor llamar a Jamie al 555-5252. Es difícil perder una tortuga. No se vayan a escapar. ¡Oye! ¡Creí que yo era de las bromas! Creo que si eres una tortuga, las bromas de velocidad no son divertidas. ¡Dios! Ustedes se perdieron de sus dueños, ¿no es así? ¡Claro que sí! Desde un comienzo supe que ustedes eran muy especiales. ¡Ay, yo creí que mi primera semana de jubilación iba a ser aburrida! ¡Oh! ¿Qué? ¿Hola? ¡Oh, sí, lo tengo! Tengo en mis brazos un conejito de largas orejas llamado Pity. ¡Sí, puedo hacerlo! En 30 minutos en la entrada norte del parque. No hay problema. Bien. Este es el trato. Iremos al parque a encontrarnos con los dueños de Pity. Antes de hacerlo, quiero que les digan a sus amigos que se queden aquí y no se metan en problemas. Y que entiendan que esta tienda de perdidos y encontrados está cerrada. Y que no aceptamos más miembros en este club. ¿Bien? Señora, los animales no deben estar en las bancas. ¿Lo lamento que dijo? Dije que la gente se siente en las bancas, no los animales. Esta no es una granja pública, es un parque público. Tenga la absoluta seguridad que voy a buscar al guardaparques y voy a hacer que a usted y a este cerdo, perro y roedor... Es un conejito. Lo que sea, que lo saquen de este parque. ¡Cuidado donde piso! ¡De nada, señor! ¿Saben? Dicen que recibes lo que das. Y él recibió un poco de excremento y mal olor. ¡Pity! ¡Oh, aquí tienes, cariño! ¡Muchas gracias! Creí que había perdido a Pity por siempre. Muchas gracias. Ana, Ana, Adele. Gracias, Ana. Soy Sue y ella es mi hija Carissa. Y esta es mi perra, Siker, y mi cerdita, Fetch. Una mascota inusual para esta parte de la ciudad. Hay muchos pastores australianos en la ciudad. No, hablaba de... No sé, Fetch es única de muchas maneras. Ah, ¿cómo termino siendo la dueña de un cerdo? Igual que me pasó con Pity. Siker y Fetch me encontraron. ¿Puedo jugar con su perrita y su cerdita? Claro, les encantará. ¿En serio? Nunca he caminado con una perrita y una cerdita. Tranquila, estarás bien. Adelante. Quédate cerca. Lo haré. Sabe, quisiera recompensarla con algo por haber encontrado a Pity. Oh, no, por favor. La verdad es que Siker y Fetch encontraron al pequeño Pity. ¿En serio? Sé que es difícil de creer. Un poco. Hace una hora trajeron dos cachorritos. Un loro, una rata blanca, unos hámster, una serpiente, un sapo. Luego trajeron una tortuga con el número telefónico escrito en su barriga. Increíble, ¿no te parece? Carissa, cariño. Carissa, hora de irnos. Sí, entiendo. Ayer era una maestra de escuela retirada. Una maestra de kinder. Y hoy, aparentemente, soy la loca de la cerdita. Señora Adele. Claro. Debí reconocerla. Soy Susie Moses. ¡Oh, cielos! La pequeña Susie Moses. ¡Oh, lo lamento! He debido reconocerte. He crecido desde entonces. ¡Oh, te diré un secreto! Yo también estoy algo más grande y vieja. Lo que dices sobre este cerdo y este perro es verdad. ¿Te refieres a Siker y a Fetch? Sí, a Siker y a Fetch. ¿Habla en serio cuando dice que rescataron a varias mascotas? Esa cerdita y esa perra son muy, pero muy especiales. Por alguna razón, ellas me hallaron. Tal vez yo estaba perdida y no lo sabía. Mamá, adivina qué encontré. Siker, Fetch, ¿qué les dije? Siker, Fetch y hasta Pity fueron muy valientes. Un perro grande había obligado al gatito a subirse a un árbol y se veía asustado. Siker ladró y ladró, pero el perro grande no se movía. Entonces Fetch llegó bruñendo y el perro salió huyendo. ¡Siker, Fetch y Pity son héroes! ¿No estás interesada en que Pity tenga un amigo para jugar? Si el gatito está perdido, ¿no deberíamos buscar a su dueño? Gatitos tan pequeños no se pierden en el parque. Señora Adele, me alegra tanto volver a verla. Tal vez podamos venir a jugar otra vez con Siker y Fetch en el parque. Sería maravilloso. ¿Sabes, Susie? Creo que este gatito está solo y está buscando un nuevo dueño. ¿Podemos quedarnos con él, mamá? Por favor, ¿podemos? Ya sabes, cariño, ella no puede salvar a todas las mascotas perdidas. Bueno, podemos quedarnos con él, pero primero haremos algunos volantes sobre el gatito perdido y los colocaremos por todo el parque. Aquí tienes, Pity, una pequeña hermanita. Un pequeño hermanito. Sí, un pequeño hermanito. Gracias, señora Adele. Siker y Fetch. Y Fetch. De nada. Bien, ustedes dos, recuerden el trato. No más mascotas perdidas. ¿Saben? Necesitaremos ayuda con esto. Y eso no significa que traigan otras mascotas perdidas. Bien, escucho ideas. Bueno, estoy esperando. Sí, no van a decir nada. Muy bien. De acuerdo, estoy oficialmente asustada con ustedes dos. Iré con mi vecino por unos minutos. Ustedes dos están a cargo. A cargo significa que son responsables por todas las cosas que puedan romperse o comerse o terminar en el cuarto de baño. ¿Entendido? Ma. Ay. ¿Dejó a esos dos a cargo? ¡Que alguien llame al veterinario pronto! ¡Aquí van! Los cachorros toman la delantera, pero los hámsteres están cortando la distancia. ¡Es increíble! Todos bailan y se escapan. Oigan, ¿qué pasa? No lo sabemos. No nos importa. Somos libres. ¿Podría alguien decirle a la tortuga que comenzamos? Ya comencé. Por favor, espérenme. Oh, no. ¿Por qué nos dejó solos? No lo sé. Ya pensaremos en algo. ¡Aquí viene nuestro plano largo! ¡Es tan largo que termina antes de comenzar! ¡Ja, ja, ja! Siempre tenemos hambre. ¡Huelo un cojín! ¡Huelo un emparedado de queso! ¡El cojín gana! ¿Emparedado de queso? Emparedados de queso. Genial. Estoy cansado de las ensaladas. ¡Olvídalo, Crustáceo! ¡Ese emparedado será mío antes de que llegues a esa caja! No sabía que los cachorros comían cojines. ¡Hola, cachorros! Un cachorro le dice a un veterinario, ¡Creo que me tragué un cojín! El veterinario dice, ¡¿Cómo lo sabes?! Y el cachorro dice, ¡Porque la siento bajando por la boca! Ya estoy llegando al emparedado de queso. ¡Oye, sapo! ¿Cuál es la bebida favorita de los sapos? Me gusta el buen bordeaux. No, es una croacola. Ah, nunca entenderé el humor norteamericano. Oigan, ¿alguien ha visto a la rata? ¡No! No me comías, Mocky. Ni siquiera me gusten las ratas. Entre tanto, en el pantano. Oye, eventualmente llegaré allá. Me están haciendo dar hambre. Te apuesto... ...una carrera, tortuga. Vamos, chicos. Regresen a la caja. No, no, no. Intenta obligarnos. Mmm, queso. ¡Mi emparedado! Oye, ¿a dónde vas? Hola, sapo de hon. Es Dijon, campesino. Oye, tortuga. Te encantará. Si es que queda algo... ...para cuando llegues aquí... ...mañana. Oye, chico volador. Comienzas a ponerme nervioso. ¡Gané! Parece que yo gané. A pesar de ser el sujeto de las bromas... ...nadie me respeta. No puedo ver. ¿Quedó algo del emparedado? No. Los dos llegamos muy tarde. ¿En serio? Debes estar bromeando. Voy a regresar donde todos me aman. Ese lugar no existe. No participaré más en esta carrera de cerdos, hamster... ...tortugas, sapos, cachorros, perros y ratas. ¡Oigan! ¿Alguien ha visto a los hamsters? ¡No! No otra vez. Tampoco me comí a los hamsters. ¡Aquí vamos! Todavía estamos viendo a esos locos cachorros comiéndose el cojín. ¿Cómo sería si comieran plumas? Creo que necesitamos encontrar algo para que la serpiente coma. Bueno, ya que lo preguntas... ...creo que me está dando hambre. ¡Oh! ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Tranquilos. No tengo todo solucionado. Oye, Smokey. Me alegra verte. ¡Miren lo que encontré! ¿Qué es? ¿Qué importa? Es mejor que un cojín. ¿Qué? ¿Crees que olvidaré la cita para almorzar? Ellos creyeron que eras mi almuerzo. ¿Qué? ¿Están todos los animales aquí? Bueno, no estaba hablando de mí. La fruta nos ponía a pitar. ¡Nos gusta pitar! ¡Oye! Esas bromas de gases son divertidas. Olorosas, pero divertidas. ¿Podría no acercarse a la fruta? ¡Oh, no! ¡Alguien viene! Por favor, todos regresen a las cajas. Tenemos prisa. Le estás hablando a la especie equivocada. ¡La rata! ¿Dónde está la rata? Estoy justo tras de ti, cerdita. Gracias por el almuerzo, Smokey. ¡Seguro! ¡Me encantan las grandes despedidas! Lo siento, amigo. Te recompensaré. Será una noche muy larga. Ustedes son muy buenas niñeras. Muy buenas. Las devolveré al lugar donde las compré. Parecen estar algo dañadas. ¡Oh, Dios! Mañana será un largo, largo día. Quiero que todos tengan una buena noche. Ustedes dos, quedan a cargo. Muy bien, tortuga de Jamie. Las zanahorias son muy buenas para tus ojos. ¿Por qué? ¿Por qué? Puedes preguntarte. Bueno, Fetch nunca comió zanahorias hasta que me conoció y mírala. Una cosa es ser un cerdo con lentes, pero una tortuga con lentes, eso es sencillamente tonto. Ahora, te pondré en tu caja y luego iré a ver qué está haciendo la pandilla afuera. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Bien hecho, señorita Seeker. Bien hecho, señorita Fetch. Hoy, 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 son las, 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 mascotas, con más, con más, con más. ¿Suerte? Suficiente con el eco ya. Hoy ustedes todos perdieron sus dueños. Entonces, Seeker Fetch y yo... Hola, señora Adele. Oh, hola, cariño, está abierta. Y el señor... Johnny Lee Johnson Jr. nos ayudará a encontrar a los dueños para que regresen a salvo a sus casas. ¿Es una cascabel? Ah, no, según la internet. Esta boa es una boa constrictor. Constrictor. Allá tenemos a dos hamsters sirias, a una rata blanca muda, un loro, un sapo que no puedo identificar, una tortuga de caja y un par de cachorros mezclados. ¿Mezclados con qué? Buena pregunta. Ni idea, solo mezclados. Oh. Tu gran misión, si decides aceptarla, es ayudarme a encontrar a los dueños perdidos de estas mascotas. ¿Qué dices, Johnny? ¿Es una broma? Sin querer ofender a Fetch, pero esto será mejor que jugar con un cerdo. ¿Sabes usar la cámara? ¿Cuántos megapíxeles? Ah, no sé nada de megapíxeles, pero si puedes decirlo, puedes usarla. Sí puedo. Genial, porque serás el fotógrafo oficial y el único. Los levantaré, tú tomas la fotografía y luego entramos y hacemos unos avisos de cada uno de ellos. ¡Cuente conmigo! ¡Cuente conmigo! ¡Cuente conmigo! No sabía que era tan bueno fijando avisos. Lo eres. Y también eres bueno cosiéndote los dedos. Oh. Fue más que un oh, fue un au. Me alegra que no te hayas cosido tu oreja. Eso hubiera sido divertido. Si fueras a tomar sopa, tendrías que alejar la cuchara de tus orejas. Oí decir que la sopa estaba deliciosa. ¿Sabes qué? Creo que la sopa tenía demasiado oreja, ¿no? ¿Notó que nos seguían en el parque? ¿Qué dices? ¿No lo notó? ¿No tan a quién? ¿Quién nos siguió? Ese tonto halcón. ¡Santo Dios, Johnny! Me gustaría conocerlo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Silencio, hagan silencio. Es el bisabuelo de Johnny. Yo no soy el bisabuelo. Soy el abuelo de Johnny. Lo lamento. Vamos, abuelo. No quiero llegar tarde. ¿Qué haces aquí con ella y esos animales? Nada, abuelo, nada. Vamos, deprisa. Me ayuda a encontrar el hogar de estas mascotas. Señora... Ana. Señora Ana Adel. Señora, creo que este vecindario no está zonificado para tiendas de mascotas. No tengo una tienda de mascotas. Solo tengo... Solo tengo... Estos animales me buscaron a mí, a mi perro y cerdo para que les ayudara a encontrar sus hogares. Están perdidos. ¿Los animales están perdidos? ¿Usted cree que estos animales le hablan? Claro que no. Es decir, no realmente. No, bueno, los animales tienen su manera de comunicarse conmigo. ¿Podría mantenernos callados? Especialmente a ese gordo. Oh, mire lo que hizo. ¿Qué? ¿Avergonzó al cerdo? Yo no puedo avergonzarlo. Debe querer defender a su mejor amiga. Será mejor que controle ese perro, señora. En contra de mi buen juicio lo haré. Atrás, Sikker. Atrás. No me importa lo que haga con su tiempo libre o en su propia casa. Pero no quiero que involucre a mi nieto en esta tontería. Cerdos, aves, perros, gallinas, gatos, murciélagos. No me importa. No lo quiero cerca de estos animales. Son peligrosos todos. Creo que es su nieto quien debe decidir cómo pasa el tiempo mientras está con su abuelo. Hijo, nos vamos. Espera. ¿Qué es esto? Es solo un rasguño, abuelo. ¿Y qué pasó aquí? No. Él... Le estoy hablando al niño. Muy bien. ¿Cómo pasó esto? Bueno, Fetch me estaba pasando la grapadora, entonces... Fetch, ¿la serpiente o el perro? No, abuelo. Fetch es el cerdo. ¿El cerdo? ¿Su cerdo mordió a mi nieto? ¿Qué le pasa? ¿Qué estaba pensando? Lo llevaré al médico. ¿Qué es lo que ha debido hacer cuando su cerdo mordió a mi nieto? ¿Qué pasa con usted? Pero, abuelo... Oiga, oiga, abuelo. Mi cerdo no mordió a su niño, ¿entiende? Bueno, señorita Fetch y señorita Fetch, parece ser que tenemos otro que se va a casa. Recibí dos llamadas anoche. Una para los cachorros y... No van a creerlo, el dueño de la serpiente llamó. Eso nos deja con los hámsters, el sapo, el loro y la rata blanca. Estoy convencida de que ese ruidoso halcón es el espía de ustedes en el cielo. Bueno, díganle que mi casa para mascotas perdidas está llena. ¿De acuerdo? ¿Bien? Hola, soy el padre de Jamie. Soy el responsable de no haber revisado la caja de zapatos en el parque hace un mes. Oh, a veces las cosas pequeñas se nos pueden escapar. Hola, soy Ana, Ana Adele. Gracias, señora Adele. Pensé que Hulk se había perdido para siempre. Buen hombre. Oh, Hulk. Gracias a Dios escribimos el número telefónico en la parte inferior de su caparazón. Lo hicieron y eso fue genial. Aquí tiene papá de Jamie. Le entregó a... El... Hulk. Bienvenido, amigo. Vivo a solo tres kilómetros de aquí, así que estará bien. Se comió mis zanahorias. Qué divertido. Gracias, señora Adele. De nada. ¿Sabe? Me parece conocido. ¿Estuvo en alguna de mis clases? No, no lo creo. Tuvo que ser en el kinder. Solo enseño en el kinder. No, nunca estuve en su clase, pero ¿sabe? Ojalá hubiera estado. Bueno, que tenga buen día. Usted también. El Hulk. ¿Quién iba a pensarlo? ¿A dónde vamos? ¡Búsquenme en el valle! ¡Voy atrás de ti! ¡Voy atrás de ti! ¡Como siempre, atrás de ti! ¡Sikker! ¡Fetch! ¡Regresen aquí! ¡Sikker! ¡Fetch! ¡Vengan aquí ustedes dos! ¡Sikker! ¡Fetch! ¡Oh! 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 Tengo un mal presentimiento. Abuelo, ¿tienes la televisión más grande que haya visto? Una pantalla de 102 pulgadas y alta definición. Sí, alta definición y mantequilla. ¿Qué? ¡Mantequilla! Mamá no me deja ponerla en las palomitas de maíz. Dice que me dará algo llamado Zeds. Escucha, las palomitas de maíz sin mantequilla son como héroes, sin compañero. O un abuelo sin su adorado nieto. Te quiero, abuelo. Ah, yo también te quiero, John. Ah, debo llevarte con tu madre. Soy miembro del consejo y debo hacer muchas cosas. Debo realizar llamadas, ver personas, toda clase de cosas, y... Hijo de... Bananas. ¿Hoy trabajarás con bananas? No, compré esta cubierta para el auto y la rocí con pimienta solo para mantener a los animales alejados. Es solo un gatito. No es cualquier gato, ese animal tiene algo con mi auto y yo... ¡John, aléjate de ese gato! Ah, haré que servicio animal se lo lleve. ¿Es el gato del vecino? No lo sé, hijo, creo que es salvaje. No me parece un gato salvaje. Tal vez está perdido. Si se lo llevamos a la señora Adele, ya puede... Tu madre y yo estamos de acuerdo en esto. Esa casa está llena de ratas, murciélagos, gatos, y no es lugar para un niño de siete años. No puedes volver allá, ¿entendido? Pero podemos dejar al gatito en el parque. Si Kerifetz lo encontrarán y se lo llevarán a la señora Adele. Lo llevaremos al parque, al final del parque, y haré que servicio animal lo recoja. Para llegar a casa tenemos que atravesar el parque. Sí, yo puedo llevarlo alzado. Pero el interior es de cuero, olvídalo. Vamos, abuelo. Bien, sujétalo todo el camino. ¿Hola? No, habla Anthony Forani. El concejal Forani. Sí, ese concejal Forani. Quiero asegurarme de que recogerán a esos animales a las nueve. A las nueve. No, mi nieto estará en su clase de natación y no quiero que vea esto. A las nueve. ¿Me lo puede garantizar? ¿Sí o no? Muchas gracias. Buen día. Podemos encontrarte una casa. No estoy perdido. Entonces, ¿qué haces aquí en el bosque? Estoy explorando. Tal vez sí, o tal vez no. ¿Qué es eso? Puede ser la llave. Me encanta este lugar. Fetch, deja de buscar en la basura. Mejor mira esto. Pero es la mejor basura que yo haya visto. Estás en una misión. ¿Lo recuerdas? Seguro me irá mejor en mi misión si tengo el estómago lleno. Fetch. Bien, ya voy, ya voy. Es mejor dejar algunas cosas en paz. Oh. Tor... ¿Tornado? Su nombre es Tornado. No sabía que podías leer. Seguro. Es algo de humanos y cerdos. No hay problema. A ver, ¿qué más dice? Dice Tornado, el perro... Bombero. El perro bombero. Solían llamarme Tornado, el perro bombero de la máquina 15. ¿Solías ir en los carros de bomberos, usar casco y salvar a la gente? Sí, así fue. Viví grandes aventuras. ¡Genial! ¡Eres una celebridad! Pero de un momento a otro terminé durmiendo con un cachorro que eventualmente me quitó el trabajo. Esa es mi historia. Ahora, déjenme en paz. Ah. ¿Entonces no estás perdido? Sé dónde estoy. ¿Pero sabes a dónde ir? Necesito alejarme de ustedes. Entonces no necesitas nuestra magia. No creo en la magia. A veces los perros son demasiado orgullosos para admitir que están equivocados. ¿Y eso qué significa? ¡Ven, regresa! Adiós. Adiós, Shepard. Adiós, cerdo. Espera. ¿Qué te parece si te hago tres preguntas y si las adivino, vienes conmigo y con Fetch? Si eso hace que se vayan, lo haré. La primera es... ¿Cuál es tu color favorito? Ahora, debes pensar en el color para poner en práctica mi magia, ¿entiendes? Sí. Magia, magia. Ayúdame a leer la mente del perro bombero. Tu color favorito es el rojo. Tuviste suerte. Fetch, deja de buscar el almuerzo. Vamos, haz una pregunta. Pero no sé qué preguntarle, Shepard. Claro que sí. Recuerda que ambas somos mágicas. ¡Soy mágica! ¡Soy mágica! Bien, muy bien. ¿Cuál es tu número favorito? Concéntrate para que yo pueda leer en tu cerebro. ¿Está bien? Magia, magia. Ven a mí. Ayúdame a leer la mente del perro bombero. Tu número favorito es... ¡15! ¡Otro acierto afortunado! Una más, perro bombero. Una más. Esta vez yo haré las preguntas. Dila, perro, dila. ¿Cuál es mi color favorito? ¡Rojo! ¡Tu color favorito es el rojo! ¡Cielos! Acertaron. Ganaron, chicas. Son aterradoramente buenas. ¿Y ahora qué? Ganamos el acuerdo, así que nos acompañarás a casa. Correcto. Lo sabía. Voy atrás. Sí, voy atrás. Voy atrás. Tranquilos. Adivina qué escuché. ¿Qué escuchaste? ¡Vamos a casa! ¡Sí! Odio admitirlo, pero ustedes dos, los de la rueda, pueden tener razón. Creo que están haciendo la lista de todos los que regresan a casa. Espero estar en la lista. ¡Nos vamos a casa! ¡Genial! ¿Es verdad que volveremos a casa? Necesito besarle a alguien las mejillas. Smokey, ¿regresarás a casa hoy? Bah, nadie me está buscando. ¿Por qué no? Nadie quiere regresar al lugar de donde vengo. ¿Podemos llevarnos eso? ¡Ajá! Hoy todos volverán a casa. Bueno, excepto la rata. Ojalá Sikker y Fetch estuvieran viendo estos finales felices. Oh, son las nueve, Amy. Alguien llegó temprano, ¿no? Disculpen. No me importa lo que diga ella. ¡Me lo llevo! ¡Sí, sí! ¿Puedo ayudarles? Hola, soy Andy Bender y ella es mi compañera Andy Hawks. Sus vecinos se quejan porque dicen que tiene muchas mascotas en una zona residencial. Lo lamento, señora Adele. Las reglas son estrictas. Oh, pero si es el abuelo del pequeño Johnny. ¿Ya descubrió que fue mordido por una grapadora y no por un indefenso animal? En este momento eso es irrelevante. Según la ordenanza de la ciudad 41144, sección D, página 10, los propietarios deben tener solo dos mascotas por casa. Usted ha estado abusando de esa ley. Y como tal, deben ser retirados de su casa y llevados a un refugio por control animal. La ley está de nuestro lado, señora Adele. Estamos aquí para verificar que los animales sí están en la residencia. Y luego le enviaremos un correo a nuestro supervisor y él decidirá si hay que llevarlos. Muy bien, ¿cuánto tiempo tomará? Debemos salir de aquí a las 10 y 15. Haremos nuestro trabajo. Fantástico. Hágase a un lado, señora Adele. Oiga, ¿dónde está ese perro y ese cerdo gruñón? Gruñón. Los cerdos no gruñen. Bueno, este lo hace. La verdad, no sé dónde puedan estar Sikker y Fetch. Quizá estén detrás de usted. Oiga, eso no es divertido. ¿Dónde están? ¿En serio? Ah, no lo sé. Esta mañana su amigo el halcón vino y se fueron juntos. ¿No los he vuelto a ver? Sí, seguro. Quizá los tiene escondidos en la casa. Señora Adele, retírese. Ellos deben trabajar. Los dueños de las mascotas vienen hoy a recogerlos a todos. Excepto a la rata blanca. Oh, las ratas son lindas. De niño tuve una. Es la mejor mascota que uno puede... ¿No tiene que hacer su trabajo? Lo siento, señora Adele. ¿Podemos entrar y evaluar la situación? Ustedes dos sí. Él no. ¿Y qué piensa decirle a su nieto? Me preocupa su seguridad. Cuando sea mayor lo entenderá. Ah, para ser político es muy optimista. Ah, control animal es el malo. Yo no. Correcto. Oh, qué linda. Es tan blanca. Casi como la nieve. Ay, tan suave. Oh, y tiene una etiqueta sin teléfono. Lo sabía, ¿verdad? Creo haberla visto. Ah, dice que... Viene de un laboratorio. ¿A quién puede importarle una rata perdida? La gente ama a sus mascotas. Las mascotas son más confiables que los humanos. Por todos los santos. Retire eso de mi vista y haga su trabajo. Como no tiene dueño, ¿puedo quedarme con ella? ¿Puedo hacerlo? Oiga, saque esos animales de la casa y llévelos al refugio. Y con esa cosa puede hacer lo que quiera. Me encantaría que estuviera Johnny para que viera lo que hace el abuelo para ganarse la vida. Señora Adele, yo no soy un hombre malo. No dije que lo fuera. Muy bien, enviaré este informe al jefe. Ya veremos lo que dice, adoro la tecnología. ¿Tomará mucho tiempo? Depende de lo lento que esté la internet. Es una serpiente muy hermosa. ¿Cómo hace para que no se coma a los hamsters, el loro y el sapo? Incluso a los cachorros. Huevos duros. ¡Vaya! ¡Qué buena idea! La rata fue quien tuvo la idea. Oh, oh. Acabo de recibir un correo electrónico. Parece que el jefe del jefe vendrá. ¿Eh? El correo dice que una persona importante estará aquí en cinco minutos. Ah, ese pequeño zoológico que ha montado le causará problemas más graves de lo que imagino. Pero, ¿qué está pasando, abuelo? ¿Por qué llegaste tan temprano de tu clase? Me dolía el estómago y regresé a casa. Si tienes dolor de estómago, vete a casa y descansa. Me dieron gases, pero ya estoy mejor. Creo que será mejor que regreses a casa y dejes que estas personas hagan su trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? Recogemos los animales que no tienen a dónde ir y los llevamos a un refugio en la ciudad. ¿Se llevarán los animales de la señora Adele? Probablemente, cariño. Verás, tenerlos a todos. ¡Johnny! ¡Johnny Lee y Justin Jr.! ¡Ven aquí ahora mismo! ¡Hablo en serio! Señora Adele, ¿dónde están? ¿Sikri y Fetch? ¿Ya se los llevaron al refugio? No, Johnny. Ellas salieron en una misión con el halcón y no las he visto desde entonces. ¿Pero si iban a regresar? No lo sé, Johnny. Eso espero. Ven aquí, Johnny. ¡Oh, cielos! ¡Es el hombre! Buenos días, concejal. Buenos días, señor alcalde. ¿Qué hace aquí? Creí poder ayudar. ¡Oh, Dios mío! ¡Es el papá de Jamie! Sí, señora Adele, el primero padre de Jamie, segundo esposo y alcalde después. ¡Me gustan sus prioridades! ¿Ustedes se conocen? Sí, sí, nos conocemos y conozco su trabajo. Y es algo muy bueno. Pero tenemos reglas. Y tenemos mascotas perdidas que necesitan de Ana y su cerdo y su perro para ayudar a que las mascotas regresen con sus dones. Pero nada, lo estoy poniendo a usted, concejal Anthony Forani, a encontrar la forma de cómo la ciudad puede ayudar a la señora a realizar su trabajo. ¿Y qué hay con el cerdo y el perro? No hay nada con ellos. Necesitará que esto funcione no solo para los animales, sino para ese nieto suyo. Déjame adivinar. ¿Conoces al alcalde? Conozco a su tortuga, el Hulk. Vamos, abuelo. Muy bien. Cuenten conmigo. Y si no estoy equivocado, juro que ese es Tornado, el perro bombero más condecorado en la historia de la ciudad. ¡Seeker Fitch! No puedo creerlo. Conozco un par de bomberos jubilados que estarán contentos de que Tornado regrese a su hogar. Hola, chicas. No pueden huir así. Somos un equipo. ¿Lo ves, abuelo? Solo está buscando un hogar. Sí. Sí, eso creo. Si es salvaje y no tiene casa, ¿podría ser su nuevo dueño? Bueno, nosotros nos conocemos. ¿Cómo lo llamarás? ¿Sabes qué? Creo que lo llamaré Rayado. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.